Se trata de Luis Fernando Candia Salinas, de 19 años, domiciliado en el barrio San Luis, sector Arroyito de la ciudad de Concepción. Él mismo fue detenido tras un allanamiento en su vivienda y contaba con orden de captura por violencia familiar. Este joven fue denunciado tras haber supuestamente intentado estrangular a su exnovia. Tras el hecho, intentó quitarse la vida, pero fue auxiliado por familiares. Tras concretarse su detención, en la dirección policial nuevamente intentó quitarse la vida sin éxito. La policía remite una nota de procedimiento por el cual se había recibido una denuncia. La hermana de la supuesta víctima, en este caso, presenta ante la comisaría de Inmaculada, presenta una denuncia por un supuesto hecho de tentativa de homicidio. Es lo que ellos presentan en la... nosotros, ahora mismo, a prima facie, está gratulado con violencia familiar y está abierta la carpeta a un cambio de calificación posteriormente cuando tengamos todos los elementos de prueba. La denuncia primigenia que se presentó es de que esta persona, este joven de 19 años, trató de estrangular, según la denuncia, a su pareja y posteriormente esta persona trató también de acabar con su vida colgándose con una soga por un ventilador. Y, por suerte, este joven, uno de los vecinos divisaron este hecho, entró al domicilio, cortó la cuerda y pidió auxilio y le llegaron a llevar hasta el hospital. Salió posteriormente de alta en tres días. Bueno, solamente nosotros, en esa época, nosotros ya teníamos una orden de detención en su contra, solamente que también había ese operativo pavo real, no había muchos personales acá y esta persona llegó a salir. Es así que, en base a esas circunstancias, nosotros solicitamos orden de allanamiento y le aprendimos a esta persona. Hoy en día, esta persona está guardando reclusión y, según informaciones que estuvimos hablando con el director de la policía, esta persona también trató otra vez de quitarse la vía en la dirección de la policía. En base a esta nueva información que estamos teniendo, nosotros vamos a pedir ahora, informe, ya dejé acá justamente anotado, vamos a pedir su diagnóstico médico en salud mental porque, según la madre, él está siguiendo un tratamiento. Pero tenemos que tener en consideración que si él sigue un tratamiento médico, eso no significa que él no va a estar sometido a un proceso. Porque una cosa que esté con un tratamiento, ya sea mental, psicológico, pero si conoce la antijuridicidad, entonces de igual forma él va a estar procesado a este hecho, inclusive a un cambio de calificación que posteriormente podría ser una tentativa de homicidio.